No me engañes más Quiero conservar todos los momentos vividos sin dudar Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me está de adentro Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Quiero ser amarillo, me empiezo perdiendo Los héroes me destruyen, el amor de mis valores Háblame, no puedo más Más fuerte que el viento, es la tormenta que me está de adentro Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Dime ya, lo mío, que no habrá más confíos Que no habrá más huidas, ni más mentiras Dime la verdad, dime lo que dirás Que ya no puedo estar dudando un día más Más fuerte que el viento, es la tormenta que me está de adentro Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Más fuerte que el viento, es la tormenta que me está de adentro Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Más fuerte que el viento, es la tormenta que me está de adentro Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Más fuerte que el viento, es la tormenta que me está de adentro Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Más fuerte que el viento, es la tormenta que me está de adentro Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Gracias.